¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo te ayudo en ti me moveré para alcanzar, para alcanzar, para llegar a la meta Y volar al infinito Te saludo, colegio mío Te debo mi corazón Gracias por hacerme lo que soy Saludo, colegio mío Eres sabiduría, cada día me das alegría Maros unidos, corazón dispuesto al mundo hay que entregar Hombre, esté bien para llenar este país de paz Si tú me ayudas, si yo te ayudo en ti me moveré para alcanzar, para alcanzar, para llegar a la meta Y volar al infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!